Arrancar con el primer tema, también me gustaría compartirles algo importante que me pidió la presidenta municipal, hiciéramos extensivo. El día de hoy le notificaron que tiene COVID nuevamente, afortunadamente su estado de salud es bueno, los síntomas son mínimos, por lo tanto ella estará atendiendo sus funciones a distancia. Entonces, cualquier novedad al respecto la estaremos notificando a través del director de comunicación social. El tema de la presidenta municipal, JJ. Te pasa del micrófono mi compañera Alejandra. Para economizar, le daría dos preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo va a estar aislada la alcaldesa, tomando en cuenta que afortunadamente los síntomas son leves? ¿Cuánto tiempo va a durar aislada y cómo se va a trabajar para que la administración siga funcionando? Y en segundo, pues está muy bien el tema de lo del medio ambiente y los exhortos que se hicieron, pero el día primero de enero nos dimos cuenta que a la gente le valieron cacahuate, pálgame la expresión, los exhortos. Del cuarto cinturón vial no se veía la ciudad al nivel, nunca se había visto una situación similar. ¿Qué se va a hacer y si ya se van a empezar a aplicar ya ahora sí multas o incluso detenciones de quienes violen las leyes ambientales? Muchísimas gracias, JJ, por tu pregunta. Con relación a la primera de ellas, les quiero compartir que afortunadamente, como bien mencionas, los síntomas de nuestra presidenta municipal son leves. Por lo tanto, estará atendiéndose aproximadamente 15 días desde casa, estaremos pendientes de las recomendaciones médicas que seguramente estarán dándose a conocer a través de nuestro director de comunicación social. Pero el trabajo sigue, afortunadamente lo que les comparto le va a permitir a ellas seguir atendiendo todos los pendientes a través de… a la distancia, inclusive las propias sesiones de ayuntamiento. Ustedes saben que el reglamento interior permite que se puedan realizar a distancia este tipo de actividades, de sesiones, por lo tanto, esperemos que no haya ninguna complicación y pues para ello también tiene todo el equipo y su gabinete en la administración pública municipal.